25 diputados independientes a la Asamblea de la República de Panamá. Es una alegría muy grande en mi alma y en mi corazón. De verdad que estos resultados preliminares que publica la página del Tribunal Electoral, me encanta. Hasta este punto, el PRDC estaría llevando 12 curules, el Partido Popular 2, el Molirena 1, el Partido Panameñista 8, Cambio Democrático 8, Partido Alianza 2 curules, Realizando Metas se estaría llevando 13 curules, el Partido País 0 y no sobrevive, Moca 4 curules y Libre Postulación 21 curules. Lastimosamente, obviamente se nos iban a colar algunos impresentables, indeseables como Tito Afú, Coen, Poppy Varela y Dana Castañeda. Sin embargo, yo amanezco con fe, alegría y confianza porque votamos bien, al menos en la Asamblea. Y el día de hoy empieza un caminar muy difícil para estos candidatos, que ya no son candidatos, ya son prácticamente diputados de la República, en donde ellos realmente van a tener que tomar decisiones en pro de Panamá y hacer realmente un buen trabajo en la Asamblea. Y espero que no se vendan, que no se vendan ni se alquilen, porque recordemos lo que dijo Alma Cortés. Alma Cortés hace un tiempo preguntó, ¿ustedes comprarían los diputados de nuevo como hicieron? Los transfugas, los que se acuerdan de lo que fue el gobierno de Martinelli. Y ella dice, no, ya nosotros aprendimos. Todos se alquilan. Así que yo espero de que ninguno se alquile, sino que realmente haga las cosas bien por Panamá.